no 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 son juguetes y eso le dijeron ustedes normal la base va porque llevan la estructura y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero es que se pueden arruinar cualquier cosa. Mejor, miren, solo encender la ducha. Solo aquí. Solo delante y detrás. Si es posible, te vas a poner así, ve. No, no. Así, ve. Así, ve, así te tienes que poner que te caiga el agua acá y lo que te baje, solo le haces así. Si va por el pelo. Una bolsa, ponete en el pelo. Pero no se vayan a arruinar el maquillaje, por nada. Mira, aquí la bate es lo más importante. ¿Cuál? El tesoro. ¡Ay, joder! Puchica. Puchica. Entonces, Kili, 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 Kili. Estos ya nos traes de fantasía. Sí. Los vestidos de fantasía. Sí, y los de noche ya los tienen. Allá todavía? Sí, allá afuera están. Ah, por eso, allá afuera. Kili, otra pregunta, vaya. Son las seis de la tarde. Sí. ¿Dónde están tus jueces? Los jueces ahí están ya. ¿Los tuyos? Ya están. ¿Los dos tuyos? Ya están. ¿Ya vinieron? Ya están. Ya están. No, aquí a las padres, en verdad. Sí, ya están. Los jueces venían con... ¿Y la batucada? Ahí vienen bien caminos también. Es que hay un grupo de coreografía, pero déjeme hablar. Pero a la batucada le tocó sacar un medio evento de unos 15 años. Por eso se fueron nuevamente para ir a los Ostreras Sonsonates. Pero rápido, Sonsonates aquí para acá, media hora. Sí, más el tráfico, otra hora más, sí. ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Cállense, cállense, 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 cállense! ¡Cállense! Lo que estaban diciendo ya acá es eso. ¡Cállense! 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 ¡Mira! Si me pasa que se ve bien bonito el pelo en largo. No, sí. No te pongas ahorita el patrón de otra que te regaló la boca. ¡Ajá! ¡Más cocina, te dulce con todo! ¡Y con las uñas! Para cocinar no me las voy a poner. ¿Y vos no vas a llevar brillo aquí en los ojos? No, porque como el mío es amarillo, entonces me voy a ver muy cargada. Pero, no sé, como yo, sí, algo así. Un poquito de brillo, un poquito de brillo. Estoy jodida, ¿por qué? ¡Después me estaba acabando! ¡Hoy sí quiere que me ponga brillo, va! Pues no estoy dando recomendaciones, hija. Pero no es, me estaba acabando. No te has acabado, yo lo dije la verdad. No es que solamente me puse brillo aquí. Es que no, no te mieron la de brillo. Es que yo digo así, para que se vean todas igualitas, pues, así como que... ¡Mira de que se haga recién el chat de la palabra brillo! Y él le pregunta que si quiere o no quiere o no. O él nos dice si queremos o no. Vale, entonces pues tu regada. ¿Pero dónde vengaste en todo eso? Yo me bañé. Sí, ya me cambié. Ahorita, solo que no andamos otra ropa, solo me volví a poner la ropa y el calzón que me lo cambié y me puse por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué son días chapitas, todo rayado? No, no, vaya. Toda, toda... No, esto parece... ¿Cómo se llama este...? Mancha de... No, 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 tu piel y el calzón. ¿Qué es el calzón? No, el calzón es de... Porque el calzón estaba... Está mojado. Te lo pusiste con el cuerpo mojado. Antes secaste. Ah... ¿Qué me ha dicho? ¿Cómo te lo vengaste? Lachó. ¡Saldía! Oh, ok. Entonces, ¿qué, qué, qué? Vamos a saludar a los escritores. ¿Dónde está? ¡Vaca! Chiclín, es que vos te ves como presentadora, fíjate. Te ves bien diferente, fíjate, Chiclín. El último día viene a dar este gran... El último día. Con la actitud, usted dice. Ajá, la actitud. Y eso es lo que le hace a ver diferente, fíjate, porque sonríe y todo, pero con la cara de amarga... Ay, Dios mío, ni quiero acordarme de ese video. Eh, mejor vámonos de aquí.